Y pasamos a otras noticias. Tras intentar ingresar en un establecimiento de venta de equipos de cómputo, los topos del Valle del Mantaro fueron capturados por la policía. El motín habría sobrepasado los 50 mil dólares. Estaban a punto de robar casi 70 mil dólares en productos cuando la policía capturó a los topos del Valle del Mantaro. El nombre les fue bien otorgado, pues los sujetos hacían forados en las paredes para llegar hasta su botín. Walter Jesús Chancos Oaznavar, de 38 años, y Vicente Aparco Osorio, alias Chato, de 56, fueron intervenidos por los agentes del Escuadrón de Emergencia y llevados hacia la División de Investigación Criminal. Los policías informaron que Vicente, alias Chato, ya había purgado pena en la cárcel por el robo de una laptop. Las herramientas que los topos usaban fueron encontradas entre lo que llevaban la noche de la captura. Ambos fueron sorprendidos cuando robaban la empresa PC Link Sack, ubicada en el Girón Puno 154. Los sospechosos ya se encuentran en manos de la Fiscalía mientras investiga su participación en otros asaltos. ¡Gracias! 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 Gracias.